¡Hola a todo el mundo! Hoy en el canal os traigo el unboxing de Ignis de Vega, así que si quieres verlo por dentro, ¡no te vayas! ¡Hola a todos! Quería traeroslo ya y quería verlo yo, sinceramente, así que nada, esta es la portada, es la versión caja, solo está esta versión, no hay una versión más sencilla, la portada me encanta, esta es la contraportada, ahí con la mano y el tracklist, y ya pues voy a retirar lo que viene siendo el plástico, la calidad es bastante buena la de la caja, así que nada. Aquí tenemos, por una parte voy a dejar esto aquí, la lámina que es para quemarla, no la voy a quemar en directo, ya os lo digo, ya lo siento, pero no quiero causar ningún problema, tengo que leerme las instrucciones y lo haré tranquilamente como un ritual en casa. Espero que me comprendáis, pero bueno, pues lo tenía que hacer así, pero bueno, esto se quema, ¿vale? Aquí tenemos la cajita, primero salen las cerillas... Que ya me avisaron los del foro que tenía que enfocar desde el primer momento, ya voy con compresión. Y aquí lo abrimos y tenemos las cerillas, que son naranjas, yo creía que eran verdes. Y tenemos como varias, esto, yo también te digo que no sé por qué entren tantas, bien porque, o sea, una por cada... Es que no se va a enfocar bien, a ver, espérate. Bueno, de cerca no sé esto, pero, quiero decir, solo se puede quemar una vez, que yo sepa, creo, entonces no le veo yo el sentido, pero bueno. Y aquí, bueno, pues la fotito que ya conocíamos, que por lo menos la tenemos ahí, supongo que en el libreto también estará. Estas son las cerillitas. Seguimos con la caja, aquí tiene como un plástico. Y también esto por un lado, la cajita, que la verdad que es muy chula, el tercer pelo, es verdad que es muy caro. Yo lo digo y si me vea Vega desde aquí, pues yo entiendo que se ha currado muchísimo la edición y es una chulada, pero creo, sinceramente, que debería haber sacado una versión sencilla para la gente que quiere el CD físico, pero no se puede permitir tanto dinero. Pero bueno, la caja, o sea, la caja, de verdad que la calidad y el tercer pelo es muy chulo, pero bueno. Aquí tenemos el CD. La verdad que el cartón es súper duro, o sea, cuesta sacar hasta la galleta. Es como de cartón, 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 ¿eh? Y aquí nuevamente la contraportada. Y aquí tenemos el libreto, que nuevamente no es un libreto al uso, o sea, es como cartón, ¿vale? Entonces, os voy a enseñar por aquí. Aquí vienen las letras. Aquí os voy a enseñar que viene la foto entera. Aquí siguen las letras. Y por la otra parte, siguen las letras. O sea, aquí están los agradecimientos. Y se va plegando y van las letras de las canciones. No lo puedo enseñar de otra manera. Aquí está otra fotito. Y todo esto es Ignis. Ya os digo, no puedo enseñaroslo de otra manera porque... A ver, ¿qué cierra esto? Porque eso es como un tríptico, pero no es un papel de CD normal. Es duro. Es como cartón. Así que, bueno, por lo menos la calidad se nota. Espero que no chafe la litografía esta o como se llame. Y nada, espero que os haya parecido interesante el unboxing. La semana que viene tendréis la review del disco. Muy importante. Nada más, si os ha gustado el vídeo podéis dar a like. Os podéis suscribir. Las redes sociales aparecerán por aquí. Además, en la cajita de descripción. Y os dejaré el enlace a la playlist con todas las reviews de Vega. Por favor, compartir el vídeo para que lo vea mucha gente. Porque eso a mí me ayuda. Y además, oye, vamos a sufragar un poco los gastos de este canal. Que además hoy vais a tener más unboxing. Y esto sale caro, ¿eh? Y nada, pues eso. Que espero que os haya gustado. Que os suscribáis si no lo hayáis hecho. Ya sé que os lo he dicho, pero es muy importante. Y que lo compartáis también lo dicho. Y que leéis a la campanita. Eso es lo que me faltaba. Nada más. Nos vemos en un próximo vídeo.